dios te bendiga te habla el pastor jose torres de la iglesia nuevo testamento en bayamón hoy estamos aquí presentando otra cápsula de la perfecta semilla y hoy estoy con mi amada esposa la pastora y bet espinoza y vamos a estar compartiendo contigo una enseñanza bíblica que sabemos que va a bendecir a tu familia padre en el nombre de jesús te damos gracias a dios todopoderoso oramos señor por tu bendición oramos por tu palabra y oramos señor por la gente que recibe esta enseñanza declaramos en el nombre de jesús que reciben esta semilla y quedarán fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 en el nombre de jesús amén y amén pastora si puede dar porción de la lectura de la palabra dios les bendiga a mis amados amigos y hermanos y vamos a leer en el capítulo 11 desde el verso 38 verdad un relato sobre una experiencia que tuvo jesús y dice así la palabra del señor el verso 38 jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo jesús quitad la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor y he de ya porque es de cuatro días jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario jesús les dijo desatadle y dejadle ir gloria sea el nombre de jesús tremendo mensaje tremenda enseñanza que habla a muchas áreas de nuestra vida porque el poder de la fe y el poder de la resurrección está disponible hoy para nosotros que vivimos en este tiempo quizás en este momento no tengas que resucitar a alguien verdad que esté muerto pero quizás hayan muchas áreas de tu vida en las cuales podemos ver también que la mortandad y la muerte se está manifestando es importante presentar el área de la vida que queremos aplicar verdad esta enseñanza y esta palabra y cuando por ejemplo dice el señor jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de dios pues es importante creer que jesús puedes resucitar esa área de tu vida que pueda estar sufriendo verdad de la mortandad y de esa manera ver la gloria de dios y de esa manera ver la resurrección quizás sea que tengas un problema verdad emocional o un problema en el alma un problema espiritual verdad que tus emociones estén trastocadas puede que estés pasando por un problema de ansiedad por un problema de depresión haya haya muerto en tu interior y no tengas deseos de vivir pues hoy el señor jesús te está dando esta palabra para que tu fe crezca y puedas avivar tus emociones y puedas avivar tu deseo de vivir de seguir adelante de ser un buen esposo o una buena esposa de ser un buen ciudadano de ser un buen hijo de dios de hacer el servicio en el ministerio y que pueda ver la gloria de dios desde tu interior que pueda disfrutar verdad la vida en cristo jesús ver su bendición su prosperidad ver que eres feliz y que puedes hacer feliz a los demás aunque verano estamos para estar haciendo feliz a todo el mundo pero de lo que nos de nosotros dependa podamos estar siempre con una buena actitud de estar positivo y de sonreír a la vida quizás sea también que tengas una situación en tu matrimonio o que tengas una situación verdad con tus hijos hay muchos problemas en las en los cuales podemos ver la mortandad y la muerte la muerte no es de dios el deseo de dios es que la gente viva y que todas las áreas de la vida de la vida estén precisamente activadas y cuando activamos nuestra fe cuando empezamos a creer podemos ver con nuestros ojos como decía en la enseñanza la gloria de dios tu salud está viva tu matrimonio está vivo tus emociones están vivas tus hijos están vivos tus finanzas también están vivas tus sueños están vivos es tiempo de creer es tiempo de llenarse de la palabra de dios y simplemente tener esa expectativa y utilizar en la herramienta del poder espiritual de la fe en nuestra vida activado verdad con la palabra de dios y poder ver la gloria de dios ser testigos de las cosas buenas que hace dios en nuestra vida soy el pastor josé torres de la iglesia nuevo testamento en bayamón mi amada esposa la pastora y bet espinoza nos reunimos aquí todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana ahí en la página de internet está toda la información de los horarios teléfonos y dirección y demás así que gracias por escucharnos dios les bendiga